Cazador de almas, vamos a ver que tal nos va Porque tanta gente dice que esta skin es fea, me parece esta bonita Si es verdad que Caín tiene mejores skins como la Odisea La Odisea no tiene comparación, pero igual A mi me parece bonita esta skin Vamos a empezar aquí con... Necesitamos al paytas un rato acá Esta moja que subió la cola, se ha puesto todo lo pequeño Tienen vision acá y acá Acá con Morgana y a Mumu ya no tienen vision Toma Toma Vamos 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 Estoy que intento ayudar a Bot, más que no tienen tanta visión La primera sangre la hizo la aquí Si el Pyke me sigue las podemos matar No hay escapatoria Muy bien Pyke Aunque sepa el Pyke, pues si el Pyke se fide, se va a pegar a R's al 100 y las R's automáticamente van a fide a mis forzas Todo está un agente engancer Entonces, me sirve muy bien que ella... se haga eso No se las quise robar, no Tampoco si tan cruel Pero sin embargo el día C2R se rechicó, no es ese que va y para, no Y eso ya ¿Y qué significa Rast? ¡Obedece! ¡Obedece! ¡Vamos! ¿Y qué significa Rast? ¡Obedece! ¡Eso aún me las va a pagar tarde o temprano! Vamos a subirlo más rápido a nivel 6 Para gankear más fácil de así conseguir la transformación Super rápido ¡Vamos! 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 Esa es mi armadura Pienso que la Mumu no se había hecho eso todavía. Vamos ahora, vamos ahora. Perfecto. Me parece mucho más que bien. Vamos. Ese dragón está extremamente grave. Aunque contemos que yo tengo el castigo ahí. Cierro tanto de tiempo todavía. Me toca alguien tanquear eso porque yo no tengo nada de vida. Ayuda. Ayuda. Me toca que ustedes lo tanqueen, no yo. Eso. Vamos. Vamos. Tenemos que parmear la mayor cantidad de casos posibles. Sin morir nuevamente. Antes de vaquear. Pero ya, ya me tocó vaquear. Ya me tocó ir a base. Entonces vamos a comprar el primero. Yo diría que un adapter. No, primero vamos a terminar este ítem de hoy. Vamos a comprar este y eso. Vamos. va super bien, eso me gusta. Y yo estoy tirando para transformaciones, no se entienden que quiero más alzayas. Porque yo quiero en realidad la transformación roja. No quiero mirarlo, pero se lo pasan muy bajo los retadores. Esa isla se saque flan del cielo. ¿Qué pasa, mon? Ya, 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 ya. Mucha casa, mucha casa. Sí. Elegant. Oye, eso Perfecto Es todo fabuloso Es todo más que perfecto todavía Esa partida Hermosa Hasta el momento ha sido Muy buena partida Un gran equipo La mejor partida hasta el momento Vamos Vamos Muy bien Aquí estamos jugando Rackets No es que yo sea el gran hilo del mundo Porque se nota que es por todas partes Que yo soy plata Pero Ahí vamos a aprender Los errores aprendo Bueno, vamos a seguir farmeando y subiendo nivel Para estos momentos ya había que No, ya esa mis portón se murió Ni por más que yo fuera a llevarla podría haber salvado Vamos Vamos Parmemos lo más rápido posible Con gusto Esa momo que se creía intentándome robar Sabes que vamos al menos De cuenta Es que no va a tener Absolutamente nada de jungla Ahorita porque se ve en la ciudad un poquito, pero vean. ¿Por qué ven? Está un bueno aquí. Vamos. Vamos. Pero vamos a colocárselo aquí. Así que bueno. Bueno, no es el primero. Voy a dejarlo aquí si en este pedacito cumpla. Ah, mi buen amigo Amumi. Vamos a ver si llevamos al guinar. Pues si el ganar no es la sillana de apoyo, yo diría que sería bueno ir a llorar. Le coloco aquí el heraldo a este señor. Y vamos a la dragón. Muerte perfecto. Vamos, vamos. No sé si se hubo un bufomoflasia. A ver. Si, mi buen amigo Scylla. Lo que recargo es la transformación roja porque esto me gustaría escoger la transformación roja en esa parte. Sí, yo diría que la transformación roja estaría muy buena aquí. Esa forma no es la transformación roja en la mano. Bien, nos mostraron la pequeña mano de estudio. Gracias. Gracias muchachos. Los amo. Vamos a comprar esto, vamos a comprar botas, vamos a comprar otro de estos, y otras dos spas, pero no habrá aquí. No, no me voy a transformar. Uff, es que mi equipo va a la hermosura. Estas bailas me agrada muchísimo. Un poco flamer, pero me agrada al fin. Bueno, ¿qué pasó? Tanto que me intento robar gente a mis enemigos a mediados de partida. ¿Si ven? Ya le llevo mucho farmia. Vamos para este yeso. Ay, que estúpido. En serio, ¿qué haces con esto que es de partida? Vamos. Vamos. Me quedo muy rápido sin nada. Bueno, hacemos esos campamentos y nos vamos para base. Aunque yo creo que ya ganamos. No me tengo que ni transformar. No me tengo que ni transformar. Vamos. Pégale, pégale mis, pégale. Mátala. Vamos. Ah, sí. La transformación. En esta transformación. Soy azulito. No me acordaba de eso. Me tiene miedo. Me tiene miedo, no mames. Ese mundo le tiene miedo a todo el mundo. Vamos a limpiar bot. Y por si acaso vamos a hacerlo. Para allí. Vamos. No. Vamos a salir bien muy rápido. Veamos que las minas llegan. Yo miro que tiene por acá de buena la mía. ¿Será que se encuentra enorme que fue? Ops. Vamos. 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 Tomamos a ti primero. El dragón lo tenemos en 14 segundos. en el botón del reloj en el botón del reloj No tengo nada de maná, me tendré que ir, me tendré que ir, me tendré que ir, me tendré salida, vamos por ese Drago, vamos, ya vamos a llegar allí. Gracias por ver el video. 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 Vamos a ayudarles de una vez. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.